¿Qué es la sociedad cristiana? ¿Es justo acaso Dios, si solo nos da la salvación a los que hemos crecido en esta población, en esta cultura cristiana, y los demás no? ¿Sería justo acaso? Imaginaros que nosotros hemos nacido en una cultura totalmente distinta, pagana, que adoren ídolos o que no tengan Dios, y por eso no podemos ser salvos. Es cierto que todos nosotros conocemos, yo diría, la respuesta, pero ¿sabemos argumentarlo con nuestras Biblias y solo con nuestras Biblias esto? Para empezar, vamos a hacer una reflexión, pero para eso necesitamos poner unas bases. Hoy os recomiendo que cojáis la Biblia todos, porque no os haré leer en público, pero sí me gustaría que leíseis todos los textos conmigo. Creo que vale la pena. Y vamos a empezar nuestra reflexión en el libro de Romanos, que hoy va a ser muy utilizado. Romanos capítulo 3, vamos a leer dos versículos, el 19 y el 20. Romanos 3, 19 y 20 dice Por tanto, el texto nos dice que la ley es para todo el mundo, todo el globo terráqueo. Y según dice aquí, toda boca se cierra ante tal evidencia y queda como la norma para el juicio divino. Un juicio sin ley no es acaso una burla, una camama, sería absurdo, ¿verdad? Entonces, como el contexto indica, ¿cómo se puede juzgar si no hay ley? El texto dice, porque hay ley, se sabe que puede haber pecado. Esta es la consecuencia. Si no hay ley, tampoco hay pecado. Leamos el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por tanto, por la ley, todos somos, ¿qué? Condenados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Sabiendo que la ley está. Pero en cambio la ley nos condena. Busquemos, en el mismo capítulo 3, vamos a leer unos cuantos versículos, del 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pues, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Fijémonos precisamente en el versículo 24. Somos salvos por su gracia, por la redención que nos brinda Jesús. Como dice otro texto, busquemos Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se ensoñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Y qué más añade? Leed el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No por eso vamos a pecar, por supuesto. Lo que confirma que sigue habiendo ley. Si pecamos, es que hay ley. Leamos el versículo 31 de Romanos 3. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por tanto, la ley está en vigencia, y entonces todo el mundo peca, aunque somos salvos por gracia. Entonces, ¿el fruto de la aceptación de Cristo cuál es? Busquemos un texto. Juan capítulo 14, versículo 15. Nosotros aceptamos a Cristo, en consecuencia, ¿qué hacemos? Juan 14, 15 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por tanto, el guardar los mandamientos de Dios es la consecuencia de aceptar a Cristo por fe. ¿Y por qué no puede excluirse ningún mandamiento de los diez? Santiago capítulo 2, versículo 10. Ya os he dicho que hoy vais a buscar bastantes textos, y es lo que vamos a hacer precisamente. Santiago 2, 10. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, desobedecer tan solo uno de los mandamientos que implica, desobedecer todo el conjunto de la ley. Porque es un bloque, no se puede dividir tan fácilmente. Y veamos qué dice Apocalipsis 14, 12. Ahora entenderéis el razonamiento que estamos siguiendo. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por tanto, los santos son los que guardan, ¿el qué? Los mandamientos. ¿Pero cuántos mandamientos? Los diez. Porque si no, no están guardando los mandamientos desde el mismo momento en que dejan de cumplir uno. Entonces, si nos rigiésemos tan solo por este hecho, la gran mayoría de la población cristiana, de todas las distintas denominaciones y de todas las épocas, no sería salva. ¿Por qué? ¿Acaso han guardado, guardan o guardarán el sábado? Si nos rigiésemos tan solo por esto, no podrían ser salvas. Es ahí donde interviene precisamente la misericordia de Dios. Fijaros cómo hemos invertido el planteamiento. No tan solo podemos decir, ¿va a ser salva la población no cristiana? Sino que nos podemos llegar hasta preguntar nosotros como adventistas, ¿va a ser salvado alguien que no guarde el sábado? Fijaros cómo la pregunta también nos la podemos coger aquí y afectar al mismo tiempo a todas las congregaciones cristianas. Vamos a ver la misericordia de Dios en este punto. Busquemos dos textos paralelos para explicar una cuestión. El primer texto se halla en Hechos capítulo 17 y versículo 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Recordad este texto. Paralelamente busquemos otro. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por tanto, en estos dos textos nos damos cuenta de dos cosas. Una sería que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, hasta que uno no conoce más. Por eso no son culpables. Aunque dice que si no se arrepienten una vez conocen la verdad, entonces sí que pasan a ser culpables. Porque pecar voluntariamente, cuando ya se sabe lo que es la verdad, va a traer la peor de las consecuencias. Busquemos el texto en el mismo capítulo de Hebreos 10, el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esto va a ser solo para los cristianos de todas las distintas denominaciones o también para el resto del mundo. El que Dios va a pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Hay un texto que nos dice la causa principal de condenación para todo el mundo. Hay un texto clave. Hebreos, capítulo 10, versículo 29. Por tanto, hay una cosa concreta y es el rechazo del sacrificio expiatorio de Cristo. Esto va a ser la causa principal de condenación. Pero pregunto, ¿puede ser condenada una persona por desconocer que Jesús existió y que murió por él? Ha habido muchísimas personas en toda la historia de la humanidad que no saben ni quién es Jesús. Y más que habrá aún. Si lo desconoce, por tanto, no lo rechaza. Sino que sencillamente lo ignora. Y como decía el texto de Hechos 17, 30, Dios eso lo pasa por alto. Los tiempos de la ignorancia. Pero si sabemos que la norma de justicia para el juicio divino va a ser la ley de Dios, busquemos un texto. Santiago 2, 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por tanto, la ley va a ser para todos. Si estas personas no han conocido esta ley, ¿cómo van a ser juzgados? ¿Qué hará Dios para juzgar esto si no conocen la ley escrita? Volvamos a Romanos capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos y haremos especial mención de los 14 y 15. Vamos a empezar con la lectura en Romanos 2, del 5 al 16. Vamos a ver cómo van a ser juzgadas estas personas que no han conocido a Cristo. Romanos 2, del 5 al 16 nos dice Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bienhacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y atención a estos dos versículos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Por tanto, ¿a través de qué van a ser juzgadas estas personas? A través de su conciencia. Yo diría, ¿no es acaso Dios misericordioso con ellos también, como lo es con el mundo cristiano? Ellos han ignorado varios de los diez mandamientos, pero Pablo afirma que los paganos no poseen, como los judíos o como los cristianos, la ley escrita, la ley de los diez mandamientos. Pero, en cambio, gozan, sin embargo, de ciertos conocimientos innatos, de alguna manera, yo diría, instintivos, al estar grabados los principios de la ley divina en lo más profundo del corazón del hombre. Todo el mundo tiene una conciencia. Existe, por lo tanto, una ley interior universal. ¿Qué es esto? La conciencia. Todo el mundo la tiene. Si los paganos habrán de perecer un día, como consecuencia del juicio final, no será porque hayan tenido la desgracia de ignorar la ley escrita, sino más bien porque transgredieron la ley de la conciencia. Busquemos un texto. Mateo, capítulo 28, y este lo sabemos de memoria. Versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aunque esas personas pueden ser salvas sin conocer al Salvador, a Dios, si Jesucristo nos mandó la predicación del Evangelio a todo el mundo, ¿por qué fue? Porque, claro, es el planteamiento que enseguida se suscita. ¿Por qué, entonces? Pregonar si estas personas pueden llegar a ser salvas sin conocer a Cristo. Pues, sencillamente, yo os haré una pregunta. ¿Vosotros no sois acaso más felices después de conocer la verdad y aceptarla que antes? ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué debe ser lo que motive a la predicación del Evangelio a todas las personas? Sencillamente, el gozo de la salvación que nosotros ya poseemos, y nuestro convencimiento de que ya podemos ser salvos. Eso es lo que nos tiene que motivar a la predicación del Evangelio, para que todas estas personas, además, luego sí que conozcan la verdad, y puedan ser auténticamente más felices, más dichosas. Y el Evangelio sea predicado rápidamente, y entonces es cuando vendrá Jesús. A pesar de todo, hay un texto que es muy relevante, pero yo diría que es tan relevante como espléndido. A veces, hemos leído la Biblia muchas veces y lo pasamos por alto. Yo la primera vez, cuando oí este texto, se lo oí al pastor Juan Rodríguez. ¿Será que yo no había leído la Biblia suficientes veces como para darme cuenta de este texto? Pues sí, desde los siete años cada año me he ido leyendo la Biblia. En cambio, este texto nunca me daba cuenta de él, y él lo comentó un día desde un punto. Fijaros, buscad conmigo, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Este texto está en el Antiguo Testamento, ya terminando. Y en cambio, aclara definitivamente como cuando todo ya haya terminado, la salvación del hombre, la redención del hombre, dice que habrá personas que se acercarán, evidentemente, a Jesús, y le ven estas huellas en sus manos. Porque recordad, Jesús, durante la eternidad, llevará siempre consigo las heridas del Calvario. Y estas personas se acercan y le preguntan, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué indica esto? ¿Saben la historia de Jesús? No. Si no, no se lo preguntarían. Sería absurdo. ¿Y él qué contesta? Les contesta, ¿qué le pasó? Que fue herido en casa de sus amigos. Para salvar a la humanidad, fue herido en casa de sus amigos. ¿En casa de quién? De los judíos. Que fueron los que recibieron el favor divino durante mucha parte de la historia de la humanidad. Entonces, esto queda claramente indicado. Habrá gente redimida de todas partes, yo diría de casi todos los credos. Yo exceptuaría quizás a los de credo satánico, que también existen, ¿no? Pero fijaros como esto nos deja muy a la clara de que habrá redimidos de entre todas partes del mundo. Pueden ser budistas, pueden ser confucionistas, pueden ser a saber qué tipo de religión, que por no conocer la verdad, Dios los va a juzgar por su conciencia. Y la Biblia nos dice que van a estar allí. Busquemos un texto más. Romanos capítulo 10, versículos 19 y 20. Yo aprovecharía a dar gracias a Dios, porque Él no hace acepción de personas. Él tiene este pueblo en todas partes del mundo, al cual, al fin del tiempo, ¿recordáis el pregón que se hace en Apocalipsis? ¿Qué se dice? Salid de ella, pueblo mío, ¿no? Está diciendo a Babilonia. Esa Babilonia que va a estar en tantas partes. Romanos capítulo 10, versículos 19 y 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es significativo. El pueblo de Dios no tan solo va a ser judío. No tan solo va a ser cristiano. Podría haber mucha más gente. Pero a nosotros nos amonesta algo muy en concreto. Leamos el versículo 14 del mismo capítulo y la primera parte tan solo del 15. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Demos gracias a Dios por su perfecta justicia, porque seguro que habrá más salvos en el cielo de los que nosotros haríamos entrar por nuestra propia justicia. Seguro. Pero fijémonos cómo termina la parte final de este versículo, el 15. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiera Dios que estos pies benditos sean los nuestros. Amén.